Terceros y últimos, a continuación recibimos a Yayo Castro y los Surcadores del Viento. En el Muey ha entrenado en tres oportunidades y hoy se presenta con el tema Tras la Huella del Tiempo, donada que rinde un homenaje a la gran y a la gran. Autores y compositores, el Muey de Yayo Castro y Mario Benita. En el escenario del Muey se presenta Yayo Castro y los Surcadores del Viento. En el escenario del Muey se presenta Yayo Castro y los Surcadores del Viento. Y el encargo de agua a la más dulce que quiera una voz elevada para hablar de violeta. De la mujer sencilla, de la reta caballera, la noble arquillenista, el color de su cerebro, de la sabia maestra, de la reta y de las rellas, de la madre artesana, de las penas eternas, tras la buena del tiempo, alegrada de venas, recolombra la espina, de tu alma romancera, de uno de tus retos, enamora por tu tierra, de tus besitas, mi amor, el sol a las estrellas, tras la huelga del tiempo, guitarrera y grosera, un oreja en mis manos, en cántaros de guerra. Van a saltar aromas y gotas de mi puerta, que maduran sonreístas, de lluvia y primavera. ¡Gracias! 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 Vamos al tercer lugar, que reciben de mano de nuestro director ejecutivo de TVN, don Jaime Aguirre Cofa, el premio, ¿no es cierto? Tres millones de pesos en esta oportunidad también, y el Guitartin, felicidades. Ahí entonces se hace el Guitartin para los cuatro chiles, con licitaciones. Tenemos dos alternativas para llevarse el primer lugar. Señor Batacú, Yayo, les queremos agradecer el talento que han traído hasta nuestro festival. Escucharemos el nombre del primer lugar. Por defecto entonces, quien no se ha nombrado ocupa el segundo puesto. El primer premio lo entregará, como corresponde, nuestra alcaldesa Macarena Santelices. Ya tenemos tema ganador, y recordamos que en el segundo lugar será entregado por el presidente del jurado, don Juan Hernández. Karen, ten el honor de decir entonces cuál es la canción ganadora de esta nueva versión del Festival del Guaso. Lo decimos juntos, veo querido, porque tenemos ya el primer lugar de la competencia acá en Olmue. ¿Cómo no? En Olmue 2017, se queda con el primer lugar. ¡Chacho Castro y los jugadores! ¡Hasta vuelta de tiempo! ¡Felicitaciones! Excelente, los jugadores, los jugadores profesionales en el Matagual. ¡Felicitamos a todos los grupos, son lindas, 15 años, presentados en esta competencia! Todo el talento, la canción es preciosa. ¡Qué felicidad, un homenaje a nuestra tierra! Artistas chilenos que participaron desde una dura preselección a esta Instagram finalísima. Por supuesto que también el aplauso es para Gabriel de Tancur por su segundo lugar con guitarras transpuestas en fin. El presidente del jurado entregando el segundo lugar acá a Gabriel de Tancur con la canción. ¡Muchísimas gracias a todos quienes participamos! Les agradecemos también a nuestro jurado, por supuesto, y a los ganadores. Ahí está, primero, segundo y tercer lugar en Olmue 2017. Este emocionante final merece un gran aplauso, un tremendo aplauso de todo el Patacuán. Muchas gracias por confiar en nuestro festival. Hacemos una pausa y adivinen qué, ya estamos de vuelta con... ¡Villa Cariño! ¡No se vayan!